El ordenamiento jurídico de la norma hace a la transparencia de la gestión y que vos puedas acceder a esa información desde cualquier dispositivo es garantizarte un derecho. Por eso te presentamos la página del Digesto Jurídico Municipal, un lugar donde podrás acceder de manera online a todas las ordenanzas de nuestro municipio. Entra a www.digestoalem.com.ar y encuentra toda la legislación de la ciudad. Después de un gran trabajo con la Cámara de Representantes de la provincia, conjuntamente con el Consejo Deliberante de Leandro en Alem, hemos logrado el Digesto Jurídico. Como presidente de este cuerpo debo garantizar el acceso a la información y esto es un gran logro.